Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo tutorial. Soy Carmen y estás en el canal Carmen Spin, corte y confección, punto, ganchillo y complemento. Se llevan mucho los pantalones cortos, de muchísimas formas y muchos modelos. En piratas, en pesqueros, los pantalones estas temporadas son tendencia. ¿Te quieres hacer uno y no sabes hacer los patrones? No pasa nada, lo vamos a hacer sin patrones. Vas a necesitar la medida del contorno de cadera, el largo de tu pantalón, el tiro delantero y el tiro trasero. Si no la sabes tomar, al final del tutorial vas a tener una ventanita donde pone cómo tomar las medidas. Y también lo vas a tener en la cajita de descripción. Este será el tercer modelo sin patrones. Los dos modelos anteriores eran estampados y por más que buscaba un marcador de tela que se viese bien, parece ser que ha habido problemas y no todas lo habéis entendido. De manera que ahora ponemos uno en blanco. Había comprado un metro de tejido de más para combinarlo con esta blusa. Y he pensado, ¿por qué no hacer un pantalón? Así se nos queda como si fuese un mono. Mira qué bonito queda. La combinación queda perfecta. Bueno, pues aquí ahora yo espero que se vea un poquito mejor. Lo primero que vas a ver es una explicación de cómo voy a tomar las medidas y cómo las voy a llevar al tejido. Al largo del pantalón le tenemos que sumar 3 centímetros para el dobladillo y 10 centímetros para la cinturilla. Si tu pantalón mide 33 centímetros debajo le sumamos 13, 3 debajo y 10 para la cinturilla. Tenemos un total de 46 centímetros que tenemos que hacer nuestro pantalón. Aquí tendremos una línea de 46 centímetros. El contorno de cadera le tenemos que sumar 2 centímetros de margen de costura. El contorno de cadera lo dividimos entre 4 y lo que nos dé, si nos da 25 más 2, tenemos 27 centímetros que tenemos que poner en esta medida. El tiro, si tu tiro son 28 centímetros, le vas a sumar 10 de la cinturilla. Como veis aquí, a la medida del tiro le sumas los 10 centímetros de la cinturilla. En mi caso son 28, pues tengo que poner aquí 38. De aquí a ahí hay 38 centímetros. Y lo que nos queda aquí es el bajo de nuestro pantalón ya con los 3 centímetros. Bueno, así en papel se ve un poco confuso, no pasa nada. Ahora vamos a llevarlo a la tela. Tengo doblado mi tejido derecho con derecho y me mira del revés. Bueno, pues vamos a medir nuestro contorno de cadera. Si el contorno de cadera son 90, tú coloca tu medida. Lo vamos a dividir entre 4. Lo traemos al tejido. Donde nos llega tenemos que sumar 2 centímetros más. Te llega ahí, aquí coges tu cinta, marcas 2 centímetros más afuera. Colocas una marca, otra marca, coges tu regla y hacemos una línea hacia abajo. Esta línea tiene que tener la medida de nuestro tiro más 10 centímetros. 28 centímetros es el tiro, como ves, tiene 38. Aquí la medida que tú tengas. Cuando ya tienes el tiro marcado, haces una L. Prolongas aquí una línea marcando esta L. Aquí lo que hacemos es la medida del tiro delantero. Doblamos a la mitad y ahora entre 3. Así no tenemos que sacar cuenta. Tenemos aquí, ya lo hemos dividido entre 6. Lo traemos y lo marcamos, pero dejamos 1 centímetro de margen de costura. Con lo cual marcamos 1 centímetro más afuera. Ya tenemos la L marcada. Subimos como unos 5 centímetros y redondeamos. Hacemos la forma del tiro del pantalón. Mira, la medida que tienes aquí, 5 centímetros, es la que tienes aquí. Como si fuera un cuadrado. Pero tú redondeas. Bueno, pues ya solo nos queda poner el largo de nuestro pantalón. Sumamos 3 centímetros del bajo. Son 43. Como mi pantalón va a medir 33 centímetros, serían 46 el total, como has visto en la cuenta. Bueno, pues ya tenemos aquí marcada nuestra pata delantera. Solo nos queda cortar el tejido. Bajamos la línea esta hacia abajo para marcar esta línea recta. Para que te salga recta, tú marcas los 46 centímetros en 2 puntos. Ahí y aquí. Coges tu regla y haces tu raya recta. Ahí tenemos ya nuestras dos patas delanteras. Bueno, pues la voy a quitar y esta la voy a utilizar a modo de patrón. Lo que haré será colocarla en el tejido y voy a sacar de aquí 2 centímetros más. Va a ser el equivalente al tiro trasero. Pues ya lo tengo colocado. Como es el mismo tejido no se verá muy bien, pero lo tengo colocado. Me lo he traído al canto. He doblado la tela, derecho con derecho. La tengo que me mira del revés. Y aquí voy a cortar los 2 centímetros. Mira, ya me he dejado ahí los 2 centímetros que voy a necesitar. Pues ahora igualo aquí. Lo único que estoy haciendo es cortarlo por donde mismo corte la pata delantera. Si tú tienes mucho pompi, si tienes un pompi voluminoso, tienes mucha medida, lo mejor es que tomes la medida del tiro trasero, la divides entre 6 como hemos hecho con el delantero y la coloques desde la L, desde la esquinita, igual, hacia adelante, sacando el centímetro de la costura. Porque puede ser que en lugar de 2 centímetros necesites 3. En el caso de que tengas una talla grande. Bueno, ya tenemos las 2 patas traseras y nuestras 2 patas de la costura. Aquí tengo los 2 bolsillos. Recordamos que en la parte de arriba teníamos 10 centímetros para la cinturilla. Pues al largo que queremos para el bolsillo le tenemos que seguir sumando esos 10 centímetros. Yo tengo aquí 36 por 16. 2 rectángulos. Hacemos una línea recta de aquí a aquí, hay 5 centímetros. 5 centímetros y he bajado una línea recta, aquí, si no se ve muy bien, de 10 centímetros. Y he hecho una marca a los 22. Ahí, a los 22 centímetros, una marca. Bueno, pues ahora de aquí a ahí voy a redondear. Redondeo, tengo el tejido igual, eh, derecho con derecho, para que no me salga el mismo bolsillo. Quede un bolsillo de un lado y otro de otro. Aquí tengo mi 2 bolsillo. Esta parte de aquí la voy a utilizar para cortar las vistas. Voy a traer mi tejido aquí. Y aquí tenemos la forma, mira, aquí tenemos la forma del bolsillo. Pues la vista va con esa forma. Voy a quitar un lado y me quedo con el otro. Lo traigo ahí. Y marco. Voy a sujetar mi tejido con alfileres, para que no se me mueva. Ahí ves bien marcado. Bueno, pues la vista es este lado. Así que cortaré por aquí. Porque esta será la vista. Voy a dejar aquí medio centímetro. Aquí a este lado dejamos un margen de costura. Y aquí tenemos la vista de los bolsillos. Mira, como veis, así se nos tiene que quedar la vista y los bolsillos. Y ya tenemos nuestras patas delanteras y las traseras. Vamos a coser. Lo primero que voy a hacer es llevarme todo a la remalladora. Y voy a pasar cizas por todos los contornos. Si tú no tienes remalladora, pues cizas con tu máquina. Lo primero que vamos a hacer es montar el bolsillo. Tenemos la vista colocada, derecho con derecho. Y ahora vamos a pasar el pespunte por aquí a medio centímetro, que era el margen que habíamos dejado para la costura. Ya lo tengo cosido y ahora tenemos que darle la vuelta. Sacamos la costura hacia afuera y planchamos. Vamos a planchar nuestro bolsillo así. Y a medio centímetro pasaremos por aquí un pespunte. Mira, el del otro lado ya lo tengo montado. Como veis, aquí a medio centímetro he colocado mi pespunte después de plancharlo. Ya lo tenemos, mira, colocado aquí a la costura y aquí alineado. Bueno, ahora medio centímetro hacia adentro. Lo vamos metiendo. Lo sujeto con alfileres. Lo hilvano. Después de hilvanarlo me lo voy a llevar a la plancha. Y cuando lo planche pasaré un pespunte por el canto a un milímetro. Como he hecho aquí. Primero lo he sujetado, lo he hilvanado y he pasado un pespunte hasta aquí. Diez centímetros. Cogemos la cinta de medir. Mira. A nueve centímetros. Aquí he cosido, porque me he venido un poquito con la máquina delante y detrás para que no se me dé cosa. Y lo demás lo he dejado aquí hilvanado. Por aquí voy a utilizar el bolsillo a modo de trabilla para meter el lazo de manera que lo voy a dejar cosido hasta ahí. Después de pasar mi pespunte vuelvo a planchar. Tengo encarada la pata delantera con la pata trasera. Derecho con derecho. Este es el revés. La tengo sujeta ahí con alfileres y voy a pasar un pespunte a un centímetro como habíamos dejado marcado para la costura. Mira, con las costuras cosidas las he encarado. Mira, las tengo aquí encaradas. Costura con costura. Las sujetamos con alfileres. Tenemos la pata delantera y la pata trasera. Sujeto con alfileres. Ahora pasaremos un pespunte a un centímetro, que es lo que habíamos dejado, para la costura por todo el tiro y a la plancha. Ahora damos la vuelta al pantalón. Ya tenemos el tiro cosido y planchado y vamos a coser los dos laterales. El bolsillo lo tenemos aquí encarado en la costura, como estamos viendo, como lo teníamos ya sujeto. Vale, pues ahora vamos a pasar nuestro pespunte a un centímetro. Ya he cosido y planchado las costuras de los laterales. Una vez que ya tengo la pata cosida y estaba en la plancha, he planchado también las dos patas por el bajo. Ahora solo tengo que pasar mi pespunte. Y así dejo los dos bajos cosidos. He hecho lo mismo en la cintura. Teníamos 10 centímetros, he doblado 5, he planchado por todo. Y ahora voy a pasar un pespunte por aquí, dejando una abertura de 2 centímetros, para meter por ahí el elástico. Aquí tengo una tira cortada, el doble de mi cintura por 10 centímetros. La he doblado derecho con derecho y por el revés he pasado un pespunte haciendo una L. Aquí, mira, he cortado las esquinitas para que ahora al dar la vuelta lo tenga mejor. Me siente bien. Lo he hecho de un lado a otro y aquí tengo 5, ser 5 centímetros. Por aquí voy a dar la vuelta al cinturón. Después estos puntos los coseré a mano y los llevaré a la plancha. Ya tengo cosida la cinturilla y el bajo. Como ves, los pantalones se nos están quedando estupendos. Una vez que hemos cosido el cinturón, le he dado la vuelta, me lo he llevado a la plancha. El elástico es de 4 centímetros de ancho. Lo vamos a meter por aquí, ayudándonos con el imperdible. Así es como nos quedan las cinturillas. Y el bolsillo, como ves, nos va a hacer a modo de trabilla. Al dejarlo cosido hasta ahí, aquí nos hace la trabilla. Bueno, pues vamos a pasar por aquí nuestro cinturón. Y así de bonito ha quedado nuestro pantalón acabado. Como ves, es muy sencillito de cortar y de confeccionar. Ahora a disfrutarlo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te atreves ya a hacer tus pantalones? Seguro que te quedan estupendos. Si aún así te quedan dudas después de ver el tutorial, no pasa nada. Me las dejas en comentarios, en la cajita de descripción. Te voy a dejar enlaces a mis redes, al blog. Lo vas a tener todo. Me vas a encontrar donde quieras. Soy yo la que manejo las redes. Así que cualquier mensaje que me deje en cualquier red social, estaré contigo. Si aún no lo has hecho, no te has suscrito al canal, pues si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita y ya estás al tanto de todo lo que voy publicando. Estoy contigo en el próximo vídeo. Espero tus comentarios. Te mando mucho beso. Y hasta luego. Chocolate, ¿te hago una foto? ¿Quieres foto? Venga, foto. Chocolate, foto.